Ron DeSantis, gobernador de Florida y precandidato republicano, envió un mensaje a los carteles del narcotráfico mexicano. Van a caer muertos en la frontera. Agregó que usará la fuerza letal contra estos grupos. El gobernador añadió, trataré a los cárteles de la droga a mexicanos como los grupos terroristas extranjeros que son. Declaró que la razón por la que estoy en Nueva York es porque me invitaron a estar en la ceremonia del 11 de septiembre, dos días después de la ceremonia. DeSantis ya ha mencionado que usaría cualquier fuerza que necesitemos, incluidos ataques con aviones no tripulados, para eliminar a los cárteles de la droga a mexicanos, si es elegido como presidente. En agosto, un votante preguntó al aspirante republicano a las elecciones de 2024 si estaría dispuesto a utilizar drones y fuerza militar contra los narcotraficantes y los traficantes de personas que causan estragos en la frontera sur. Si ya dije que lo haremos, respondió DeSantis. Nos apoyaremos en los cárteles de la droga. No reservaremos absolutamente el derecho. Se están invadiendo nuestro país y matando a nuestra gente. Tenemos el derecho de defender este país. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que las declaraciones hechas por DeSantis de enviar fuerzas especiales a México para combatir a carteles del narcotráfico es debido a que quiere rebasar por la derecha al expresidente Donald Trump porque no levanta y se sigue hundiendo en las encuestas para la candidatura presidencial del Partido Republicano. Una nueva investigación dirigida por la UCLA ha descubierto que la proporción de muertes por sobredosis en Estados Unidos que involucra tanto fentanilo como estimulantes se ha multiplicado por más de 50 desde 2010, del 0,6% en 2010 al 32,3% en 2021. Para el 2021, estimulantes como la cocaína y la metanfetamina se había convertido en la clase de droga más común encontrada en sobredosis relacionadas con fentanilo en todos los estados de Estados Unidos. Este aumento de las muertes por fentanilo constituye la cuarta ola de la prolongada crisis de sobredosis de opioides en Estados Unidos, cuyo número de muertes sigue en aumento.